bienvenidos a la arboleda sagrada y a la serie de la dosis diaria de ven sígueme edición del nuevo testamento este pensamiento espiritual es para el día 28 de julio de 2023 si ustedes son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo después por favor hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal les invito también que vean los otros vídeos que tengo aquí en el canal los vídeos más largos tratan temas doctrinales o históricos de la iglesia que son temas específicos también hago otros estudios sobre las escrituras o vídeos sobre jesucristo espero que puedan disfrutar de esos vídeos además de esos vídeos de la dosis diaria y hablando de la dosis diaria en esta serie comparto los pensamientos que se encuentran en el libro que está a la izquierda de su pantalla el título traducido es tan solo con pensar en ti reflexiones diarias sobre el nuevo testamento es un libro escrito por mi amigo robert l millet y lloyd de null el pensamiento espiritual para este día viene de lucas capítulo 14 los el versículo 33 aquí está hablando jesucristo y él nos dice así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo el pensamiento espiritual para este día con respecto a esta escritura es el siguiente el señor quiere un compromiso de toda el alma de sus discípulos él no acepta convenios rotos o promesas que pronto serán olvidadas a lo largo de las escrituras sagradas se condena a los que no son santos de verdad los que en verdad son discípulos suyos condena a los que adoran a medias y no cumplen con lo que deben si vivimos demasiado al estilo del mundo no recibiremos las bendiciones prometidas a los fieles la fuerte fidelidad ocasional es decir que de vez en cuando tengamos de repente nuestra fidelidad sumamente enfocada en el señor pero en otros momentos para nada esa entre comillas fidelidad fuerte ocasional incluso muchas buenas intenciones no construirán una torre de verdadero disipulado solo la voluntad de poner al señor primero en todo nos permitirá alcanzar el reino de dios puede parecer un precio alto que tenemos que pagar pero bien vale la pena la inversión de tiempo de talento y de todo lo que lo que poseemos en verdad es una deuda que tenemos con nuestro creador el rey benjamín enseñó si os digo que si sirvieses a dios desde principio con toda vuestra alma todavía seríais servidores improductivos y aquí todo cuanto él os requiere es que guardéis sus mandamientos la escritura completa se encuentra en mosía capítulo 2 los versículos 21 y 22 y para ser sincero les recomiendo todo el capítulo 2 los versículos 23 y 24 en sus estudios personales se lo recomiendo por lo tanto después de leer esta escritura si guardamos sus mandamientos pagando ese precio alto que vale la pena recibiendo al hijo y al padre la promesa certera de parte de nuestro salvador entonces es la siguiente el que me recibe a mí y a mi padre recibe el reino de mi padre por tanto todo lo que mi padre tiene le será dado así dijo cristo en doctrina y convenios la sección 84 los versículos 37 y 38 si nos ponemos a pensar sobre esta promesa en verdad si pagamos todo lo nuestro para recibir todo lo que el padre tiene ese es el peor trato del mundo en el sentido de que el padre nos quiere entregar todo y tenemos que pagar cuando todo hecho esté en verdad un precio muy pequeño a comparación así que el otro lado de la moneda digamos es la mejor oferta que uno pueda recibir seamos fieles paguemos ese precio alto al obedecer sus mandamientos y en el último día al presentarnos delante de él sin mancha gracias a la expiación de jesucristo podremos tal como dice recibir todo lo que el padre tiene esta ha sido la dosis diaria deben sígueme edición del nuevo testamento aquí en la arboleda sagrada las preguntas que les hago este día hermanos para que puedan reflexionar un poquito sobre este mensaje cuáles son algunos aspectos de mi vida en los que soy entre comillas medio santo o soy un santo a medias en lugar de ser un santo de verdad qué pasos debo tomar para entre comillas pagar el precio alto y así recibir la bendición de recibir todo lo que el padre tiene por favor dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y hermanos favor de compartir este vídeo con los demás para que puedan disfrutar de esta dosis diaria deben sígueme inviten a sus amigos y a sus familiares que puedan venir aquí suscribirse déjenme un like por favor en este vídeo y como siempre espero que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes hayan hallado nuevamente su lugar apartado y especial para estudiar algo más sobre jesucristo sobre las escrituras y sobre su evangelio cuídense mucho que tengan un excelente día el día de hoy les mando un abrazo agradeciéndoles el apoyo esperando también que siempre puedan disfrutar de este contenido y que puedan o que podamos pues todos hacer los cambios necesarios en nuestras vidas para que recibamos las bendiciones prometidas que tenemos cuídense mis queridos hermanos nos vemos chao